Bueno, ahora sí Estamos transmitiendo Por Facebook Nos están viendo Algunos y algunas Estamos poniendo Algún otro mensajito Y nos leemos desde allí Para que también El que quiera participar Desde Facebook También lo puede hacer Bueno Ahí estamos Bienvenidos Y bienvenidos Bueno, acá estamos Conversando En este encuentro Este nuevo encuentro Que se llama Resolver Y Y bueno Hablábamos con Rada Cuando decidimos hacer Este encuentro Que es un encuentro Particular Que Rada lleva adelante Y bueno Nuestras conversaciones Comenzaban más o menos así Y yo le decía a ella Que A mí me pasa Que Siento Que Traigo como siempre Las mismas O las personas Que las mismas características Por ejemplo Me acuerdo Me acuerdo Que he tenido Dos o tres jefes Y cada uno De ellos Más o menos En una forma En la otra Se parecían mucho En sus formas De ser De actuar Algunas cosas Muy bonitas Pero yo me pensé Que esas cosas No tan bonitas Eran las que se repetían Y entonces Yo me preguntaba ¿No? ¿A ustedes también Sienten De que pueden O que atraen Y hablo no solamente De jefes Puedo hablar también De parejas De amigos Que a veces Repiten la misma Característica ¿No? Como que Siempre atraemos O solemos atraer Personas De este modo Entonces Yo le decía A Rada ¿No? ¿Por qué Tengo esa sensación? ¿Por qué Tengo la sensación De que De que Estas personas Siempre se acercan? ¿A qué Se debe? Bueno ¿Cómo están todos? Primero Saludos Así No sé si se escucha bien Bueno Es una alegría Tener Acá Este rato Para compartirnos Y Bueno Un poquito Esto De la Recurrencia De patrones Como decía Plota Es Nos pasa en todos Los aspectos De la vida ¿No? En las cosas Lindas Y en las cosas Que no son tan lindas Lo que pasa Que por ahí Quizás uno Le presta atención A cuando me está yendo No tan bien O hay algo Que no me gusta Y lo quiero cambiar Pero de repente Yo me levanto La mañana Y no estoy diciendo Oh la verdad Que voy a buscar Un jefe Igual que el anterior Para que pase Por la misma Situación No Yo estoy Mi mente Está diciendo Quiero otra cosa ¿Por qué me pasa Esto a mí? ¿Qué estoy Haciendo mal? Son algunas De las preguntas Que nos hacemos Siempre que pasa Alguna Algún suceso Que aparentemente Se va repitiendo Que nos llama La atención Pero las cosas Lindas Por lo general No le prestamos Atención A que también Se repiten Porque nosotros Como seres humanos Somos cíclicos Entonces Como la luna Y el sol Llevan un ciclo También nosotros Llevamos un ciclo De repetición De sucesos De resolución De sucesos Y creamos hábitos Hábitos Que en realidad Lo que hacen Es mantener Mi vida Es como que Me protege Porque si En la primera vez Yo sobreviví A esa situación Y después Hubo una segunda vez Donde se afianzó Esa repetición Eso que me pasó Volvió a suceder Y volví a sobrevivir Entonces Como que Mi inconsciente De alguna manera Entiende Que yo para seguir viviendo Necesito De ese patrón No es que esté bien O que estés mal No es que Yo lo estoy pensando No es que yo Me levanto A la mañana Y realmente Estoy queriendo Buscar la misma Situación Si no es que Sucede Eso es lo que pasa Con este patrón De recurrencia Que no es algo Que yo lo estoy Pensando Si no es que Pasa Pasa Y yo estoy haciendo Mil cosas Para que esto No pase Pero vuelve a pasar Y vuelvo a confiar Y digo Bueno no Ahora me voy De este trabajo Y voy a buscar Otra cosa Que sea totalmente Diferente Y el escenario Cambia De repente No sé Estaba primero Trabajando En una Ferretería Y después Termino trabajando En una panadería Que no tiene nada Que ver una cosa Con la otra Pero aparentemente La situación O lo que yo vivo Ahí se vuelve a repetir Porque no es que Yo repito Historia Yo a veces Si repito La misma historia Las mismas parejas Con el mismo nombre No sé Ciertos patrones Que son muy Fáciles De darnos cuenta Pero otras veces No Y entonces Empezamos a buscar En la historia Pero no tiene que ver Con la historia Tiene que ver Con la manera En que yo aprendí A trabajar con eso Que me sucedió Porque ahí suceden Como tres cosas ¿No? Sucede que la mente Siempre está tomando Un registro De lo que sucede En mi alrededor Todo lo bueno Lo malo Lo lindo Lo feo La temperatura del lugar Si hacía frío Si hacía calor Si había algún sonido Si había un aroma En especial Hay muchas cosas Que suceden Cuando sucede la vida ¿No? Están sucediendo Un montón de situaciones Entonces Primero yo registro Si es por primera vez El registro Que voy a tener Mi inconsciente Y toda mi mente Y todo mi cuerpo Y mi registro Memorial Lo va a tomar Como referencia Cuando lo repito Por segunda vez Va a decir Por acá es ¿No? Por acá tengo que salir Porque si esta persona Sobrevivió Una y dos veces Entonces quiere decir Que esto me da vida Cuando se repite Más de tres veces O ya muchas veces En nuestras vidas Imagínense Que es un hábito Que es un hábito Que yo construyo Construyo un hábito De repetición Memorial Que cada vez Me sale mucho mejor Cada vez Me sale mejor Entonces aparentemente Esta vez No fue tan grave Pero en realidad Es que mi resistencia Fue tan Es como un músculo Historia Es como yo miro Esa historia O como yo Como tuve una resolución Frente a un suceso En varias oportunidades Diferentes Porque aquello que me pasó Con mi pareja A lo mejor También se puede Trasladar A mi trabajo O puede Trasladarse A mis hijos O puede Trabajar No sé En cuestiones De algún Emprendimiento Laboral En cualquier Lado de mi vida Puede Repetirse Porque es la Manera en que Yo miro la vida ¿Sí? Por eso es Importante Empezar a Reconocer Esos ciclos Nosotros Las mujeres Porque veo que acá No hay varones ¿No? O si O hay alguno Que no estoy viendo ¿No? Bueno Me parece que no Quizás después Para lo que quede grabado Las mujeres Tenemos como más fácil El tema del ciclo ¿No? Como más En nuestro cuerpo En nuestro sentir Porque nosotros Cíclicamente Cada 28 días Pasamos por Cuatro ciclos No por uno Por cuatro Por eso es que por ahí Parecemos que estamos Medias No sé Que estás re bipolar Que un día estás bien Que un día estás mal Que no sé qué Que no sé cuánto Porque realmente Como mujeres Ciclamos con la luna Y entonces pasamos De muchos estados De conciencia Que los percibimos En nuestro cuerpo Que para el hombre A lo mejor No está tan Si bien ellos También son cíclicos No tienen esto Que nos está sucediendo A nosotros Esta facilidad De percibir El ciclo Entonces nosotras Entonces nosotras Como mujeres También tenemos Un beneficio extra En este sentir De poder ver En dónde fue Que yo repetí La historia En cuál Cuál fue la primera vez La segunda Y por qué La sigo repitiendo ¿No? Qué beneficio Yo estoy tomando De eso Que estoy repitiendo Que aparentemente No lo quiero Pero algún beneficio Me está dando Porque si no Yo no lo repetiría Algo yo estoy tomando De ahí ¿Para qué buena razón Esto me está sucediendo? ¿Qué estoy sosteniendo En esta repetición? No sé si se entiende Sí, digamos que No es No estamos juzgando Si está bien o está mal Simplemente Es un hábito Que vamos incorporando Que nos hace Como sobrevivir Que nos Que nos empuja A seguir hacia adelante A sobrevivir ¿No? Para mi inconsciente No hay una No hay una Cuestión que Está bien o está mal No hay cuestiones De moral Por así llamarlo Que esto que yo estoy haciendo No tiene nada que ver Con la moral Tiene que ver Con una manera De mirar la vida Y una aprehensión Es como un niño Pero mi inconsciente Es como un niño Eterno ¿No? Está todo el tiempo Aprendiendo No es como nosotros Que nos cuesta A medida que vamos creciendo Quizás Incorporar tanto conocimiento Como la primera vez O los primeros años de vida Que en nuestros primeros años de vida Tenemos una gran cantidad O sea Es tanto lo que aprendemos Que no se asemeja A todo el resto De nuestra vida Siempre vamos a aprender Hasta el último momento O el último instante Pero en estos primeros años Hay una Hay como Una Una gran retención De lo más importante Que va a ser Como el pilar De mi vida En adelante Entonces Mi inconsciente Va a ser como un niño eterno Todo el tiempo Va a estar aprendiendo Cada cosa que va pasando Cada instante de mi vida Está tomando información Información Y no estoy diciendo Esto está bien Esto está mal Esto no sé Esto me gusta Esto no me gusta Simplemente es información Que yo estoy acumulando Para que en el momento De dar una resolución A algo que viene de afuera Yo tenga herramientas ¿Sí? Y mis herramientas Van a salir De aquello que yo viví De aquello que yo aprendí No van a salir De algo que yo no conozca Jamás Jamás va a venir Algo del inconsciente Que yo no conozca Que no haya Atravesado mi vida Consciente o inconscientemente Las herramientas Van a estar ahí Disponibles Siempre están disponibles ¿No? Bueno, sé que Es como si fuese Una línea de tiempo Donde nosotros Vamos haciendo cosas Y que vamos repitiendo ¿No? Esta repetición Tiene Se hace cada Cada vez que la necesitamos ¿No? O sea, no hay una línea No hay una regla No, no hay una regla Ni tampoco es una línea Así como la imaginamos ¿No? Como súper lineal Sino más bien Nosotros somos cíclicos Y somos circulares Entonces nuestros ciclos Van a ser así Irregulares No es que siempre Va a ser en el mismo tiempo Pero sí hay algo Que porque somos cíclicos Esto que me ocurrió En un momento de mi vida Me va a ocurrir En el otro momento de mi vida Que se va a similizar O sea, que va a crear un ciclo Un ciclo de correspondencia Eso es real Y cada uno lo puede verificar En esto En una línea de tiempo Que es lo que vamos a trabajar Este sábado Vamos a hacer Una línea de tiempo Desde el momento cero ¿Cuándo nací? ¿Cómo nací? ¿Cómo fue mi nacimiento? ¿Cómo estaba mamá y papá En ese momento? ¿Estaban? ¿Estaba papá? ¿Mamá estuvo bien? ¿En el parto? Si no tenemos información No importa Porque después en la meditación ¿Qué hacemos? Todo eso sale ¿Sí? Todo eso sale Porque la manera en que yo Llegué a la vida Es la manera que también Me voy a manifestar En otros momentos de mi vida ¿Sí? Entonces después vamos a poner En esa línea de tiempo Que ustedes lo pueden hacer En sus hogares después Pero pongan estos datos Que son súper importantes ¿Cuál fue mi primer suceso De cuando yo era niño? ¿Sí? A lo mejor tenía cuatro años A lo mejor tenía cinco A lo mejor tenía seis Que fue realmente importante Y que yo puedo recordar ¿Sí? ¿Qué pasó en ese momento? Y después que fui creciendo Cuando entré a la escuela ¿Cómo era ese momento De mis primeros inicios? ¿No? La escuela, el jardín La primaria ¿Qué pasó cuando me fui a la secundaria? ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? Y en la línea de tiempo Lo que pueden ir haciendo Es como poner en dos partes ¿No? En un lado poner su conte ¿No? Estoy inventando A mis doce años Estaba en la escuela Y no sé La maestra Se enojó conmigo Por no sé qué Y yo me sentí Que no valía ¿No? Por ejemplo Y del otro lado En el mismo momento ¿Y qué pasó con eso? ¿Qué aprendí? Y aprendí A que en realidad Yo, bueno, no sé Tenía que hacer las cosas Mejor Ser más Más capaz O poner más puntilloso Mi forma de escribir O de hacer O de dibujar No sé Estoy inventando ¿No? Porque esto lo tienen que ir armando Cada uno con su historia ¿Y después qué pasó ¿Y después qué pasó cuando me fui Cuando fui creciendo? ¿Cuándo fue mi primera vez Que estuve en una relación amorosa? ¿No? Que puede ser esos noviecitos Al principio ¿Cuál fue mi primer gran amor? Así de niño No de adolescente Sino realmente de niño ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con esa persona? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó la segunda vez Que estuve en pareja? ¿Qué pasó cuando salí de la escuela? ¿Qué pasaba con mamá y papá En esos momentos? ¿Hubo alguna muerte importante En la familia? ¿Hubo alguna separación De mamá y papá? ¿Hubo peleas? ¿Estaba todo bien? ¿Alcanzaba el dinero? No, era justo Me faltaba Estaba muy bien económicamente ¿Qué fue pasando En mi vida? ¿Cuándo fue La primera vez Que me pasó Aquello que quiero hoy Ver? Porque después Porque imagínense No sé Yo tengo 40 años Pero En mis 40 años Me han pasado millones de cosas Imaginan que hay miles de cosas Que no las sé Entonces en una línea de tiempo Es importante Poner los sucesos más importantes Porque aquellas primeras veces Por lo general Marcan el comienzo de algo Y marcan el comienzo de un ciclo Entonces aquello que me dio vida Aquello en lo que yo viví Lo voy a repetir en los otros patrones También Y ahí es donde uno tiene que empezar a ver Qué de todo esto se fue repitiendo Pero no la historia A mí me gusta ver un poco más en profundidad Cuál fue la emoción Que hubo en ese momento Cuál fue el miedo Para ver qué máscara me puse después Porque si a mí me abandonaron de niño Y yo sentí el abandono Y probablemente más adelante Ahora de grande o de adulta Muchas veces me abandonaron O sentí que era injusto Aquello que estaba pasando Y entonces qué creé yo Mi máscara es de la desvalorización Yo siento que no valgo Y me voy a poner una máscara Y cada vez que sienta Que alguien me va a herir O me va a abandonar O que yo puedo abandonar al otro Y me voy a sentir lastimada Y me va a doler Y capaz me pongo una máscara del control Y hoy soy una persona súper controladora Detallista Quiero que todo sea perfecto Puedo sentir lo que le pasa al otro De una manera así como Wow, lo percibo Veo una persona y ya sé Cómo va a ser Sí, ¿por qué me pasa eso? Porque tengo una máscara puesta Porque evidentemente En algún momento de mi vida Fue tanto el abandono y el dolor Que hoy necesito sentir al otro De una manera tan fuerte Que lo que haga no me haga daño Entonces son cosas que yo voy construyendo Para sobrevivir Y que me protegen de la vida Me protegen el paso a paso Como si fuera algo Como si fuera un algodoncito Que me pongo Cuando lo detectamos En esta línea de tiempo Donde yo voy a poner A ver, esto me pasó a los doce Que fue grave ¿Y qué me pasó a los seis? Por lo general hay un patrón Que se repite ¿Y qué me pasó a los seis? ¿O qué me pasó a los veinticuatro? ¿Sí? Y ahí es donde me doy cuenta Ah Ahora entendí Cada vez que Necesito salir a la vida Pasa una injusticia Un chantaje emocional Un abuso Un abandono Entonces yo, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar personas así ¿No? Con esas cosas No es que yo las busque No es que yo Por eso le digo Hay que pensar Que yo no me levanto De la mañana Diciendo Quiero encontrar Una persona Que se injusta conmigo Que me haga pasar Re mal la vida Sino es que Inconscientemente Lo busco Porque para mí Es una forma De sobrevivir Es un acto amoroso Porque la vida Siempre está a mi favor Siempre Nunca va a conspirar En contra mí Siempre va a estar Haciendo algo Que tenga que ver Con esto De la supervivencia ¿Se va comprendiendo? ¿Para qué una línea de tiempo? ¿No? Porque es re importante Parece por ahí Que no tiene mucho Pero la verdad Que la línea de tiempo Nos ubica Nos dice A ver, vos estás acá Y llegaste acá Por todo esto Esto es lo que vos sos Sos todo esto Como tu currículum Por llamarlo de alguna manera Esto es lo que vos sos En este momento Entonces ¿Qué de todo esto Yo debería cambiar? Y bueno Primero tengo que ver Primero observamos Primero Nos damos cuenta Tomamos conciencia Y cuando tomamos conciencia Ahí ¿Qué dice? Estás contando en mi currículum ¡Uy! Pero mirá que hablé De muchas cosas En esta línea de tiempo Cuando nos damos cuenta De ese patrón ¿No? Y de esa máscara Que me puse Amorosamente Entonces Tenemos ahí La opción De decidir Y ahí es cuando La palabra Decidir También tiene Un significado importante Que es esto Decir Yo Decidir No quiere decir Ahora voy a escoger Entre esto O esto Ahora quiero esto O aquello Me voy a tomar Un mate de coco O uno de hierba O voy a comer carne O voy a comer vegetales Eso No Eso es escoger Entre algunas disposiciones De la vida Eso sería Bueno Voy a escoger Algunas cosas de la vida Pero decidir Quiere decir Que yo tomé conciencia Y he puesto Mi espíritu Al servicio Al servicio De la vida ¿Para qué? Para ser Apto de conocimiento Si yo tomo conciencia Mi espíritu se abre Y se pone al servicio De la vida ¿Para qué? Para tomar el conocimiento Y ahora sí puedo decidir Esto no lo quiero más para mí A partir de ahora Cambio mi vida ¿Sí? Se va como comprendiendo Ahora también leí Que en el encuentro En Resolver Hablabas del proyecto sentido ¿Qué es el proyecto sentido? El proyecto sentido Tiene que ver con esto De cuando me doy cuenta Del patrón Entonces ahora ya sé Cuál es el patrón Que estoy repitiendo ¿Cuándo fue la primera vez Que lo repetí? Entonces me voy a ir A esa primera vez Que fue mi semillado Es el momento En que yo semillé la vida En que yo semillé Algo Estoy todo el día semillando Yo soy una semilla A donde me mueva Soy una semilla De una infinita variedad De plantas Somos un bosque completo Entonces en algún momento He semillado esto Que yo estoy repitiendo Porque tenía un sentido Para mí Porque para una buena razón Yo necesite Esto en mi vida Por ejemplo ¿No? Voy a dar un ejemplo Que es personal mío Para que se entienda Yo tenía 17 años Y estaba en la escuela Me había puesto de novio A los 14 Y a los 17 Quedó embarazada Estando en la escuela ¿No? Si uno me pregunta En este momento ¿Realmente querías ser mamá A los 17 años? Sí, yo te digo No En ese momento Cuando me enteré La verdad que No había sido Una noticia Así Wow, qué bueno Yo estaba en la escuela Estaba Bueno En otra historia Y de repente Soy mamá ¿No? Que después amé A mi hijo Y toda esa historia hermosa Que puedo contarles Del después Es fantástica Pero cuál fue el sentido Si vos me preguntás Yo no quería ser mamá En ese momento No estaba en mi mente Yo te voy a decir ¿Vos querías ser mamá? ¿Querías estar embarazada? No Pero te juro que no O sea, cómo se me va a ocurrir Eso por la cabeza Pero yo estaba embarazada Entonces biológicamente Y emocionalmente Había un sentido Para mí Ser mamá A los 17 años Porque yo necesitaba Irme de mi casa Entonces Mi sentido Fue Quedo embarazada Porque biológicamente Si vos hoy sos mamá Estás en tu mejor momento Para salir de esta situación Y así aprendí a vivir ¿Se entiende? Había un sentido El sentido El sentido Que yo le di A mi vida Y a la vida De mi hijo También Que fue el proyecto De mi sentido ¿Sí? Entonces Cuando yo tomo Conciencia De algún patrón En este caso Era un hijo Y es lo que más Tenemos que tener Por ahí Como conciencia ¿No? De cuando uno Tiene un hijo Siempre hay un sentido Que le damos A ese hijo O que nos dieron Como papá y mamá Nosotros ¿No? A veces Estamos cumpliendo El sentido De los sueños De mamá y de papá ¿No? Cuidarlo Ser el bastón Hay muchas Hay muchas formas De darle sentido A nuestras vidas Pero también Le damos sentido A aquellas cosas Como esto Que decías Clota Siempre En el mismo trabajo O en distintos trabajos Las personas Que son mis jefes O compañeros Repiten el mismo patrón Y porque evidentemente Había un sentido Para vos Esa persona En la primera vez Para alguna buena razón Esa situación Se presentó Y le dio sentido Entonces el proyecto sentido Lo que hace Que yo lo hago Desde mi forma Hay muchas formas De hacerlo ¿Sí? A mí me gusta mucho Trabajar con el espíritu Con técnicas chamánicas De ceremonia Entonces en ceremonia Hacemos un proyecto sentido De volver ese instante De volver En una meditación guiada Que se hace Para regreso al inconsciente Yo regreso al inconsciente A ese momento ¿Para qué? Para decirle Gracias Pero ya no te necesito más Porque a partir de ahora Elijo otra cosa Más o menos ¿No? Esto lo estoy resumiendo Porque es un trabajo Que se hace en ceremonia Pero lo que yo hago Es volver a ese instante A ese instante Donde creé Esa situación Que ya hoy No la quiero más No la necesito Me fue útil Poder reconocer Que hasta el momento Me fue útil Porque me mantuvo viva Pero que ya no es necesario Esa historia se acabó A partir de ahora Elijo mi vida Y después del proyecto Sentido Que hacemos En esa situación Le damos vida A un plan diferente Porque si yo hoy Te pregunto ¿Cómo sería Tu vida Mañana Si no te pasara Lo que te está pasando Hoy Y que te está manteniendo No sé Paralizada Triste Enojada Emocionada Todo lo que vos Quieras ponerle Es muy difícil Pensar desde este lugar Es muy difícil Yo no puedo escribir Cosas Y decir cosas Y imaginar cosas Pero yo estoy acá Y mi mente Está acá Con esta historia Aceptándola Por eso vamos Al proyecto Sentido Para darle sentido Nuevamente A lo otro Pero con conciencia No desde el inconsciente No desde mi inconsciente Trabajando con hábitos Sino con mi conciencia Centrada en mi aquí Y en mi ahora No desde mi ego Porque el ego Es el que El que me mantiene En el pasado ¿Sí? El ego no conoce Lo que es estar En el presente Solo el espíritu Sabe lo que es estar En el presente Porque estando En el presente Estoy en todas partes Estoy en mí Desde ese lugar Elegimos una nueva Forma de habitarnos Y se hace todo Un trabajo ceremonial Para volver a sembrar Aquello que queremos Sembrar con mucho amor Con mucha conciencia ¿Sí? Con otra forma de ser Para volver a construir Porque yo fui 40 años De esta manera Ahora ¿Cómo voy a hacer De otra cosa? ¿Qué soy Si no soy todo esto? Y ahí me encuentro ¿No? Como que de repente Me encuentro Como un niño Nuevamente Aprendiendo No es que yo voy Si quiero paz Mañana No sé De repente Hice un proyecto Sentido Y mañana Soy paz No Mañana voy a empezar A construir mi paz Paso a paso En el camino ¿No? Ahí Pero yo voy a ir Sabiendo Hacia donde quiero ir Con conciencia Y eso cambia Toda la situación Cambia toda tu vida El decidir Pero decidir Realmente Como significa La palabra ¿No? Tenemos una pregunta ¿No? Que bueno Un poquito Habla de lo que Hablamos antes Que dice Que si es posible Que aún tomando Conciencia Hace dificultad Para no repetir Situaciones O patrones ¿Aún así Tomando conciencia? Disculpa No te escucho bien Después Es posible Que aún así Tomando conciencia Hace dificultad Para no repetir Situaciones O patrones Si a pesar Que tomé conciencia No logro cambiarlos Claro Porque imagínense Que a pesar De que uno tomó Conciencia Ahora me encuentro En el vacío Ahora ¿Quién soy? Y empieza a haber Una confusión Porque esto No lo quiero más Pero de repente Yo aprendí A vivir así Entonces ahora Es donde yo Tengo que estar Atento En la ceremonia De la vida Porque esto Es una ceremonia Que yo hago En un momento Tomo conciencia Acá Hice una línea De tiempo Con la radio Hicimos una ceremonia Me fui así Súper expandida Ay que bueno Súper liviana Me siento renovada Y un montón de cosas Pero eso es una ceremonia La verdadera ceremonia Es la ceremonia De la vida Es la ceremonia Del día a día De construir Algo diferente Y yo para construir Algo diferente Lo tengo que planificar Y tengo que hacer Algo diferente Pero caminando En esa línea Porque anteriormente Yo decía Yo no quiero esto No quiero esto No me levanto La mañana Queriendo esto Pero lo mismo Me sucede Y ahora ¿Qué va a pasar? ¿Crees que no van a venir Más de esto? Y van a venir Pero ahora yo tengo Conciencia Entonces en ese momento Es donde yo tengo que frenar Tomar aire Y decir Esto no lo quiero más Elijo la vida A partir de ahora Elijo la vida Y esto No es fácil Entonces no es fácil Dejar un patrón Porque dejar un patrón Significa morirme A algo Yo me estoy muriendo Pero no me estoy muriendo Como simbólicamente O metafóricamente Verdaderamente Si hay algo Que me estuvo manteniendo En vida Durante 40 años 50, 60 Los años que tengamos Yo me estoy muriendo Literalmente Y desintegrándome Entonces tengo que Atravesar esa muerte Para saber que detrás De esa muerte Solo había conocimiento Y no es fácil Pero sí se puede Se puede Porque a uno Ahora lo que yo estoy haciendo Es poniendo amor Confianza Si yo antes no me valoraba ¿Qué va a hacer Que hoy me valore? Y un trabajo Un camino Un caminar diferente Una observación diferente Un elegir diferente Y eso se construye Y llega un proceso No es de un día para el otro Pero sí Hacer esto Y tomar conciencia Es el paso Es el paso que me habilita Porque si no Sigo como repitiendo Porque es más fácil Porque como cada vez Me sale mejor Entonces cada vez Sufro menos Estoy cada vez más En mi zona de confort Porque soy un músculo De aprehensión Si esto me salió bien A una vez Imagínense Si yo aprendo Una metodología Para sacar eso Mi ego Al lado Tiene una lapicera Y un cuaderno Y está escribiendo Todas las maneras De salir de esta No es que Yo estoy aprendiendo Algo Y ahora No, no Mi ego También está al lado Está diciendo Ah, mirá Fíjate rada Que cuando hagas esto Acuérdate que Lo puedo sacar Desde acá Entonces va a buscar Las mismas maneras De volverte a meter En el rollo Pero eso No tiene que asustarnos Eso nos tiene que dar La valentía De saber Que estoy atravesando Un proceso Y en ese proceso En ese atravesar Pasan cosas Pasan cosas Porque si yo estoy Rompiendo una estructura Literalmente A mi costo Se van a romper estructuras Y a lo mejor Me siento mal A lo mejor Me enferme Y me pasó algo Y no sé Me agarro un moco Me agarro gripe Dolor de cabeza Pueden pasar Un montón de cosas Como no A lo mejor Todo fluye amorosamente Porque va a depender También del estado De conciencia De la persona Pero a lo mejor Estoy lavando los platos O se me rompen los platos Y uno dice Pero al final Me pone todo mal Porque no sé qué Que no sé cuánto Y es porque estoy Rompiendo estructuras Y es normal De que O sería lo más coherente Que se me rompa Todo el costado Y que aparezca lo nuevo Como la semilla La semilla es íntegra Y no importa Que semilla Estamos hablando Puede ser de un veneno Puede ser de un No sé De un alimento Porque eso es lo que yo digo Nosotros tenemos Un montón de semillas No sé qué es lo que tenemos Qué plantas O qué semillas Están brotando en mí Entonces la semilla Está íntegra Completamente Está con todo El conocimiento Pero si esa semilla Quiere ser planta Se tiene que romper Y no hay otra Y no hay otra Se desintegra Y después nadie Está buscando Dónde está la semilla Para ver De qué árbol Estoy hablando No Nunca más vamos A encontrar esa semilla Literalmente Se desintegra Y eso nos pasa Cuando estamos cambiando Un patrón de recurrencia Nos desintegramos Nos desintegramos Con la posibilidad De hoy gozar De mi libertad De mi libertad de elección ¿Sí? Y ver de todas las cosas Que podemos hacer Con esa libertad Fuerte Muy fuerte Le hice acordar A una vez Que te ve que estaba Reestructurando muy fuerte Porque se me rompieron Todos los platos Arrío de mi mano Y se me rompió El tendón del dedo Y de ahí Operaciones Se ve que fue Un momento fuerte Dijiste Plato Dije Ah por eso Bueno Que súper interesante Todo esto entonces Rado Lo vamos a hacer En el taller Así que Nos podés contar Un poquito más Ah no Antes que nos cueste Un poquito más Del taller Vamos a hacer esto ¿Se acuerdan que dijimos Que vamos a sortear Un lugar Gratis Para todas aquellas Que quieran participar Al taller Que vamos a tener En forma presencial Acá en Córdoba Capital El sábado Por la tarde Del taller Resolver Que ahora Rada nos va a contar Con mucho más detalle Que vamos a hacer Esa tarde Bien Entonces Todas aquellas Que quieran participar Al sorteo Y esto lo digo Para las personas Que están en Zoom Y para todas las personas Que están en Facebook Les voy a pedir Que vayan escribiendo El nombre Y el apellido Porque al final Antes de cerrar Vamos a hacer este sorteo Como hay personas Que no están en Córdoba Así que esta vez No les toca Eso les está por decir Que también Que se lleven un regalito Porque Porque bueno Han estado ahí También con nosotras Compartiendo Y está bueno Que puede ser un libro Clota Yo les hago El tercer libro Que es hacia la totalidad De ser uno mismo Que es una guía alimenticia Que está buena Para que lo puedan Como chequear Bueno Genial Entonces Vamos a poner El que quiera participar Porque El que quiera participar Sea de Córdoba O de Buenos Aires O de la No sé De la caca De todos los lugares Hermosos Que dijeron recién Que estaban siguiendo Quiera poner Nombre y apellido Entonces Mientras Rada Nos cuentan Bien detalles Sobre el taller Yo los voy a poner En un Una herramienta Amada Por mí Que se llama Excel Y después Vamos a hacer Un sorteo Todos juntas Así que ustedes Vayan escribiendo Lo mismo Lo digo Para las personas Que están En Facebook Y también Les cuento Que con Rada Hemos organizado El taller De otoño Invierno ¿No es cierto? No Primavera Verano No Organizamos Y que tenías De forma Todo esto Que Rada Le sale tan fácil Porque les aseguro Que No estudia Digamos No estudia Lo que va a decir Porque le sale Todo de adentro Tiene todo esto Adentro Ella tiene Un Un espíritu Que habla Habla Entonces En estos talleres Hemos hecho Siempre la parte Teórica Y después Hemos hecho La parte De receta Y hemos Cocinado Porque ella Es especialista En alimentación Consciente Bueno Dijimos que hicimos Otoño e invierno Habíamos pensado De que No Y nos han tirado La oreja Y nos han dicho ¿Y cuándo vamos a hacer El de primavera? Así que bueno Ya les vamos a pasar También la fecha Porque vamos a hacer Quizás Rada Un taller Único De primavera Verano Y esos talleres Son online Digo para las personas Que no están en Córdoba Esos sí Los hacemos online Y tiene toda una parte Teórica De trabajo Así como hace Rada Que va trabajando Y va buscando Y va cambiando Y nos va dando Todas estas Estas hermosas Líneas Para que vayamos Pensando Y después Hay una parte Ya de cocina Y de alimentación Consciente Y también nos da Las recetas Así que todo esto Para decirles Que se vayan Incribiendo Nombre y apellido Para quien quiera Participar Con el sorteo De un lugar Para el taller De sábado Que vamos a hacer Presencial Por la tarde O un libro Si son de Buenos Aires Claro Pero ahí así Se quedan Fuera del El encuentro Y les cuento Que para este sábado Esto que yo Les estoy diciendo No son No son cosas Que inventé yo No es que Un día me levanté Y dije Voy a trabajar El proyecto sentido Y la línea de tiempo No, no Esto lleva Un montón de gente Estudiados Científicos Hay toda una Una rama De ciencia Trabajando Con la neurociencia Y bueno Y con nuestro cerebro Con nuestra mente Cómo funciona Lo que pasa Que yo Lo que estoy haciendo Es utilizar Estas herramientas Que están a disposición Nuestras En un acto ceremonial O sea Trabajamos con estas herramientas Con toma de planta Con toma de planta medicinal Que yo trabajo Con el tabaco Con el tabaco líquido Que es una herramienta Que para mí Fue fundamental En mi vida La incorporación Del espíritu Del tabaco Porque se hace Una inhalación Por la nariz De ese tabaco líquido La hoja Del tabaco Que se prepara En ceremonia Y lo que hace Es como Despejarme el velo El espíritu De la planta Lo que hace Es como Despejarme el velo Para yo poder ver Con claridad A nivel biológico Me va a bajar Toda esa mucosidad A nivel biológico Va a trabajar Y como es picante Va a bajar Esa mucosidad Todo ese moco Que yo tengo En esta parte Pero a nivel espiritual Es como Que me abriera Mi visión Para yo poder Conectarme Con la planta Y con mi espíritu Y tener ese conocimiento Entonces Toda la ceremonia Se va a estar guiada Digamos Con esta planta Que es el tabaco Que a veces La persona Si no quiere Hacerlo por la nariz No importa Yo siempre les explico Lo pueden poner En el entrecejo En la coronilla En la garganta En la zona Que ustedes sientan Para trabajar Porque la planta La estamos trabajando Con el espíritu Con la sutileza De la planta No con No con nada Bueno No con nada material ¿Sí? No con la planta en sí Sino con ese espíritu Que va a llegar a mí Y Vamos a acompañar Esta ceremonia También Con Anijotra Que es una ceremonia De fuego También con Una guía de mantras ¿Sí? Donde uno purifica Entrega el espíritu Del fuego Aquello que ya no quiero Para los que lo transforme ¿Sí? Entonces Todo se hace En un marco ceremonial Esto es para que lo sepan Que no es que vamos A estar sentados En una sala Súper cómodos Hablando De todos mis patrones Recurrentes Y esas cuestiones Sino que estamos Atravesando Una ceremonia ¿Sí? Este es El encuentro Resolver Es una ceremonia Donde vamos a trabajar Estos patrones Donde vamos a trabajar El espíritu Donde vamos a conectar Con ese amor ¿Sí? Para que después Uno pueda construir Más adelante Esto nuevo Que quiero hacer Con una planificación Se van a ir Con una planificación ¿Sí? A ver Cómo lo voy a hacer Qué alimentos ¿Qué alimentos Me van a ayudar Qué emociones Voy a trabajar ¿Sí? Desde ese lugar Porque eso es muy importante ¿Sí? Para mí es lo más importante Yo si no hay un marco ceremonial Es como que Me queda corta La cuestión Necesito Como profundizar Desde ese lugar Y es lo que yo he aprendido Y lo que en mí Ha funcionado Entonces Lo que estoy dando Desde este lugar ¿No? Desde este lugar Ese es mi compromiso Hacia con ustedes No me quedo callada Yo no hablo más ¿Te has quedado muda Clota? No se te entiende nada Si hay alguna pregunta Chicas aprovecha Tiene el micrófono cerrado Sí Clota Tenés el micrófono apagado Estoy silenciada Ah, está silenciada Clau Te toca a vos la pregunta Claudia ¿Querés hacer la pregunta? No, no, no No, gracias Ok Lo que pasa es que Estaba haciendo Lo de la lista del Excel Por eso estaba así Bueno, yo sigo hablando Yo para hablar tengo O para decir Nunca preparo una reunión Ni nada A mí me dicen Sí Y nos juntamos A las siete A conversar Vamos No tengo nunca Un plan armado Pero tengo mucho Para decir Así que Puedo seguir hablando Exacto Porque como la conozco Rara Exacto Digamos Ella se puede preparar El título Y dos o tres subtítulos Pero después Es como que va Hailando 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 Hailandera Y puede llegar Y puede llegar a estar Horas hablando Y bueno Y siempre Y todos así Nosotros Escuchando hablar Y tomando notas Porque cada Cada frase que dice Son cosas para reflexionar Y pensar Y evaluar Ah mira Bueno Esto es lo que me pasa A mí Así que no sé No sé Espero Calculo que también El otro Algún otro No Recién apare el micrófono Porque no sé Si escucharon Que tenía Una super moto Adelante Que quería Se había quedado Y bueno No me dejaban Hablando Está bien Antes de que digas Antes que haga el sorteito Para que no se queden truncos Ahí con la línea de tiempo Cuando puedan ver Y reconocer Quizás Algunos de los patrones Para tener en cuenta Lo que pueden hacer Si es En sus casas En sus hogares Una toma de conciencia Cuando hazlo realmente Porque la toma de conciencia No es que yo Lo siento en la mente Eso es mente La toma de conciencia Es Básicamente Una unidad No es como si Se me cayera un fichero encima Decir Ah No te la puedo creer Y lo siento en el cuerpo Lo siento en el pecho Es como que de repente Algo Se me cayó por encima No es algo que yo Ah sí Me di cuenta Que no Eso no es una toma de conciencia A veces pensamos que sí Pero no Se siente Es algo que realmente Lo puedo percibir ¿Sí? Me puedo acordar En cada una de mis tomas De conciencia Entonces cuando me doy cuenta De eso Lo que sí pueden hacer Es hacer Una Un acto de psicomagia ¿No? Sean creativos con eso Recuerden que la mente No sabe si yo estoy jugando No estoy jugando Si es cierto o no Entonces poder hacer Un acto de psicomagia Con esto Y decir Esto no lo quiero más Agradecerle Por el tiempo que estuvo Por haberte protegido Pero que ya realmente No lo querés más Lo podés quemar Lo podés No sé Ponerle una piedrita Llevar esa piedrita Y por varios días Si sentís que eso Está ahí todavía Con vos Abrazar esa piedrita Y decir Acá Te estoy dejando esto Que yo no lo quiero más Pero siempre sacárselo De encima De alguna manera El acto de psicomagia Lo que hace es Sacarme eso de adentro De alguna manera Para que yo lo pueda Tener ahí ¿Sí? Y trabajar desde afuera Entonces Una vez que ya sientas Que está todo ahí Que ya está todo ahí O enterramos la piedrita O quemamos el papel O hacemos algo Para que eso se desaparezca Con mucho amor No es como Esta ya no lo quiero más No Es como Entrego esto Que no me pertenece Esto que no es mío Que ya no lo necesito más ¿Y ahora qué hago? Y ahora tomo la vida Pongo un cartel Del otro lado ¿No? Y me voy a caminar Como si fuera No sé A la vida Y me digo Me permito la vida A partir de ahora Decreto que queda Todo sanado Que tomo la vida Que quiero esto Y pongo en una frase fuerte Un verbo fuerte A partir de ahora No sé Si soy una persona Que está controlando Todo Por esos miedos O por esas injusticias A partir de ahora Suelto el control Soy uno con el todo Yo soy con el otro No me siento suficiente No sé Todo lo que ustedes puedan sentir Lo dejan Pero ahora Tienen que ir del otro lado Tienen que atravesar eso Irse del otro lado Con un verbo fuerte ¿Sí? Y yo soy eso A partir de ahora ¿Sí? Y eso lo pueden escribir En una botella Una vez que se van a la vida Se van a la vida No pueden volver atrás Y volver a hurgar Y hurguetear Sobre esas cosas No Voy a la vida Con conciencia Tomo la vida Y empiezo a ver Qué va sucediendo ¿No? Para que creo que trunco eso De alguna manera Hay que hacerlo Real ¿No? Y a partir de ahí Empecer a caminar diferente O pensar diferente O a ver cómo lo voy a construir Pero sí tiene que haber Un antes y un después ¿Sí? Algo que marque Esa diferencia De esto que ya no quiero Con esto que están haciendo En el mismo momento Así ¿Sí? Quería decir eso Porque si no Decía para qué Y se lo linea el tiempo ¿Y ahora qué hago Con todo esto? Claro Claro, claro Bueno Yo aproveché entonces Y ahí pulse Todos los detalles Del encuentro del sábado Los horarios Y todo También dejé Si quieren unir A los grupos de WhatsApp Y también mi celular Por si nos quieren encontrar También tienen ahí Tienen ahí Las redes de Rada En Facebook Que en Instagram Que es Rada.chef Con doble F final Así que Si quieren Toda la información Está ahí Si no Yo estoy disponible Y Rada también Para cualquier tipo De información Bueno Querida Rada Son las 8 menos 5 Llegó la hora De hacer Un gran sorteo Vamos a ver Cómo viene Esto del sorteo Todas las personas Que se inscribieron Las puse En la rueda Vean las de Facebook Que Es muy gracioso Es muy divertido Se va a ver A ver La pantalla Ahora Ahora Es lo que estoy tratando De hacer Lo que estoy tratando De hacer Ahí va Vamos a compartirla Con sonido A ver Díganme si se ve Perfecto Bueno Ahí puse Todos los nombres Que hicieron sumarse Que vamos a Sortear Un taller Para este sábado O Un libro Porque también Tenemos personas Que están Fuera de la provincia De Córdoba Entonces El presidencial Va a estar Más complicado Ahí está Se está sacudiendo Se está sacudiendo Porque quiere Que lo Que lo hagamos ya Están listas Todas Y todos Sean los de Facebook Todos se anotaron ya Bueno Vamos a hacerlo juntas Entonces Tres Dos Uno Que gire Vicente Ahí va Clau Muy bien Vamos a sacar Una foto Esperen que vamos A sacar la foto Para que quede Para que quede La ganadora Qué lindo Gracias El libro Es bien Completito Después cualquier duda Me escribís Por privado Gracias Muy bien Felicitaciones Claudia Gracias por participar Gracias a ustedes Hermosa charla Y bueno Entonces Y a todos Y a todas Los que participaron Gracias Ahí les dejamos Toda la información Para el taller Del sábado Y quedamos A disposición Entonces Bueno Muchas gracias Gracias a todos Gracias Que tengan Me avisan Por privado Me escriben Siempre estamos Ahí en service ¿Sí? Bueno Muchas gracias Muy lindo Un abrazo Gracias a todos Nos vemos La próxima Chao Chao Chao